Esta muestra es el espejo de lo que es nuestra provincia, que tiene que ver con el trabajo, con el esfuerzo, que tiene que ver con la incorporación de procesos tecnológicos, de provincias que están a la vanguardia del crecimiento productivo, del crecimiento industrial, de la generación de empleo. El 2022 como el mayor año de exportaciones de su historia. Tiene que ver con nuestra gente, tiene que ver con la investigación y con el agregado de valor. Tiene que ver con el arraigo y tiene que ver con la conectividad. Sin lugar a dudas, Expo Agro le da la posibilidad a muchas pequeñas y medianas empresas que hemos traído, alrededor de 30, 35, que luego puedan tener su participación en otras ferias mayores y en forma individual. Pero hoy por hoy, esta es nuestra forma de contribuir, de invertir, de estar con financiamiento, financiamiento que llega al 39% para la compra de implementos agrícolas producidos en la provincia de Santa Fe y para productores santafesinos. Por lo tanto, ese es el desafío. Estar a la altura de nuestra gente, en momentos difíciles de sequía, de complejidad macroeconómica, pero siempre apostando al trabajo, a la producción y al crecimiento de nuestra provincia.